En plena veda electoral y a algunas horas de que comience esta elección en seis estados de la República Mexicana, se ha destapado el que hay un mapacheo impresionante. Para usted que es conocedor, sabe este término que utilizan los políticos, en donde son acciones, acciones para buscar la compra de votos, el acarreo, el comprar conciencias y el buscar que ciertos candidatos, obviamente asusados en ocasiones por los líderes que están detrás de ellos, pues voten a favor de cierto partido o de cierto candidato. Hay estados en donde hay situaciones complicadas para las coaliciones, digo, no vamos a hablar obviamente porque estamos en veda electoral, en donde ahí hablaban de empate técnicos, pero había estados o hay estados en donde la diferencia es muy marcada entre un candidato y otro. Lo que sí no es válido es cómo los gobiernos locales han metido dinero del erario, dinero del mismo gobierno para poder hacer ese famoso mapacheo que se ha realizado durante décadas. Son esas herencias que tenemos del pasado y que no se diga en Tamaulipas, con el famosísimo gobernador Francisco García, cabeza de vaca, o como dijo una vez nuestra compañera Jimena Castañeda, cabeza de burro o algo así le dijo, ¿no? Ah, cara de vaca, cara de vaca. Bueno, en fin, quédense con nosotros, señores, porque hay video en donde encontraron precisamente a la gente del mismo gobierno en bodegas, nada más y nada menos que con impresionante cantidad de despensas, se sabe que se hacen movimientos muy truculentos para que precisamente el día de la elección la gente tenga a lo mejor un poquito en ese momento o se les compra la conciencia para que voten por ese partido. ¡Sean bienvenidos! Estamos comenzando esto que es Radio Político. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! En este momento, a unas cuantas horas de que se den estas elecciones en los estados, si no me equivoco, son estados de Aguascalientes, Durango, es en Tamaulipas, es en Hidalgo, si no me equivoco, en Oaxaca y en Quintana Roo, en donde pues lo que nosotros como medios independientes o como voces independientes, lo único que podemos hablar y decir es que es importante que la gente vote, por quien usted quiera, pero lo importante es que vote y que haga valer ese sufragio para que obviamente esa participación ciudadana tenga un eco en esas elecciones. Pues nos vamos directamente con la información. Dice que en vísperas, esta nota que le voy a dar lectura, en vísperas de esta elección, en el estado de Tamaulipas, lo que es los partidos de Morena y del PAN, un hombre, se acusan mutuamente de que han hecho hasta lo que no para poder elegir al próximo gobernador del estado. Viene aquí información que habla, en donde diputados de Morena acusaron el uso electoral de despensas del DIF de Tamaulipas para promover al candidato de la alianza. Diputado de Morena y sobrino del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, José Braña, denunció que en la medianoche de precisamente antier, él observó cuando iba ya a su casa que en una de las bodegas del DIF estatal estaba habiendo un movimiento impresionante todavía de vehículos con calcomanías en la parte trasera que estaban quitándolas, pero todavía se lograron haber algunas de ellas, del candidato precisamente de la coalición, obviamente calcomanías propagandísticas en donde se supone que ya no deberían existir porque se encuentra en este momento el asunto en una veda electoral. Aquí algo que llama mucho la atención fue lo siguiente, se atrevió realmente a hacer bajarse y a encarar y a grabar precisamente un video en donde demuestra lo que estaban realizando. Vamos a escuchar esto y vamos a ver lo que sucedía precisamente en Tamaulipas. Y para que vean cómo las autoridades cometen aquí un delito en plena veda electoral, aquí estamos en las oficinas del DIF estatal, a las que son 11.22 de la noche, vean ahí las calcomanías de aquí del truco, están quitando las calcas todos, miren cómo les quitaron las calcomanías, soy el diputado Pepe Braña para que sepan lo que está sucediendo aquí, miren, a estas horas, 11 y media, y vean cómo está aquí el descaro, el descaro del gobierno introduciéndose en plena veda electoral, nos cierran las oficinas, aquí están todos los vehículos del truco, para que vean, miren, acá hay más, nos acaban de cerrar la bodega. La prueba, ahí está, la prueba es de cómo estos mapacheos, estos movimientos que se han dado desde hace mucho tiempo, se siguen haciendo y más en un estado en donde el mismo gobernador Francisco García Cabeza de Baja ha estado en el ojo del huracán desde hace tiempo, ¿por qué? Por las acusaciones que tiene de, mire, corrupción, de lavado de billullo, de nexos con la maña, de desvío de recursos, es más, hasta para la modificación para poder tener fuero y no enfrentar las acusaciones que se le hacían por la investigación que en ese entonces Santiago Nieto, cuando estaba encargado de la UIP, se dedicó a hacer. Y ahorita vamos a tocar precisamente ese tema. Fíjense que también se hizo una rueda de prensa por parte de diputados de Morena en donde hablaban de que en ese momento el diputado Braña habla a otros compañeros para decirles lo que está sucediendo. Y esto es lo que también comentaron otras diputadas que estuvieron ahí presentes en ese lugar. Vamos a escuchar lo que comentaban. Adelante. Pues llegamos la diputada Magali y su servidora precisamente a la bodega del DIF estatal en donde, pues bueno, llegamos justo cuando estaba un trailer saliendo también cargado de despensas. Ya no había tantos carros de... Ahora sí que con calcamonías de la campaña de César Verastegui. Bueno, pues porque se las estaban quitando. Vimos en el video anterior que todavía había algunas camionetas o algunos vehículos con la publicidad que debió desaparecer desde hace días, tanto lo que es la publicidad gráfica que estábamos viendo en los espectaculares, la publicidad que había en los medios tanto digitales y obviamente también incluso en los vehículos, que muchos de ellos son vehículos oficiales, por si no sabía. Y pues bueno, decirles que nosotros actuamos también de la misma manera, grabando, de hecho existen tres videos, uno tomado desde Honduran, otro tomado por nosotras mismas, dos por nosotras mismas. Y pues bueno, el trailer, al estar nosotros parados, inclusive estaban tres camionetas, lo que era la de la diputada Úrsula, que también llegó a apoyarnos, el diputado Braña y la camioneta donde íbamos la diputada Magali y su servidora. Bueno, ahí hablan de una agresión que hubo por parte precisamente de la gente del gobierno de Tamaulipas. ¿Y qué se puede esperar de este gobernador, de este personaje, que lo que quiere es que su candidato, la persona que quede precisamente en su lugar, le pueda tapar todas las triquiñuelas? Sabemos que quien está como candidato por parte de esta coalición era su secretario de gobernación y que por supuesto está buscando a todas luces maquillar, primero llegar al gobierno y maquillar todo ese cochinero, toda esa cloaca que se sabe que hay en el estado de Tamaulipas, un bello estado con gente hermosa que tristemente durante muchísimo tiempo se ha visto envuelto en cuestiones de violencia, en cuestiones que tienen que ver con la maña y se habla precisamente que este gobernador tiene nexos muy fuertes, muy fuertes precisamente con organizaciones delictivas. De hecho, vamos a rescatar algo de la información de hace algún tiempo cuando Santiago Nieto se encontraba al frente de la UIF y se hablaba de que con nuevas pruebas la UIF ampliaba ya una denuncia contra Cabeza de Vaca. La Unidad de Inteligencia Financiera en ese momento había obtenido nuevos datos provenientes incluso de Tamaulipas y estaban denunciando ampliamente o había una denuncia ya ampliada ante la FGR y con esa obtención de los nuevos datos que se habían tenido ya en contra de este gobernador de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el titular de la UIF en ese entonces, Santiago Nieto, señaló que algunos de los nuevos datos se recibieron precisamente de la misma gente ahí de Tamaulipas. Pero, ¿qué sucedió? Sabemos perfectamente que Cabeza de Vaca hizo hasta lo imposible por buscar protegerse y sigue como gobernador y ahora sigue queriendo mover los hilos de ese estado y dejar a quien él pueda manipular para que no enfrente sus acciones. Es más, antes de finalizar ese video, tengo este tweet que lo subió precisamente Kenia López de Rabadán en donde exhibe, dice lo siguiente el tweet, dame página completa para poder darle lectura, dice yo hice lo que me pidió el gobierno que hiciera. Eso dice quien era el titular de la UIF sobre la persecución supuestamente de Cabeza de Vaca. Dice, hablaban de que el presidente es un hombre de rencores y que no acepta que haya oposición. Palabras de Kenia López Rabadán, pues una mujer que escuchamos que cada vez que toma tribuna o cada vez que habla es darle con todo a nuestro presidente. Urge que el gobierno genere legalidad y no este tipo de situaciones. Ya basta. Aquí lo que llama la atención es si usted alcanza a ver esta conversación. Es una fotografía. Se supone, se supone que es entre Santiago Nieto y precisamente Cabeza de Vaca. y dice lo siguiente, mi estimado Santiago, perdón que te ande fregando tanto. ¿Cómo estás mañana para que te invite o cómo estás mañana para que te invite a comer un cafecito? Necesito cinco minutos tuyos. Bueno, dijo tillos, pero son tuyos. Y dice, no sé por qué pienso que se va a aparecer un acuario con una demanda de Cabeza de Vaca contra mí. Ja, 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 ja. ¿Por qué me odian tanto? ¿Qué leí? ¿Yo qué? Dice, yo hice lo que me pidió el gobierno que hiciera. Eso se supone que fue lo que contestó Santiago Nieto. Entonces, lavándose las manos y echándole la culpa a que el gobierno de la 4T estaba detrás de este gobernador. ¿Pero por qué, señores? Porque entendemos perfectamente que hay actuar por parte de gobernadores salientes que tienen muchísimo, pero ahora sí que muchísimo que desear, en donde los asuntos de que se les descubren dinero, casas, corrupción, influyentismo, nexos con la maña y demás situaciones, pues tienen que ser enfrentadas por la ley. Lo vemos perfectamente en este estado. Entonces, mañana, mañana domingo, en donde vamos a ver cómo se llevan a cabo esas elecciones, nos vamos a dar cuenta realmente de si la gente abre los ojos y en realidad salen y votan por esos candidatos o ese candidato, dependiendo del estado donde nos esté viendo, que en realidad sea el que pueda ayudar a sacar del bache en el que se encuentran algunos de los estados. Señores, muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto del video. Yo le agradezco enormemente el que me haya acompañado y por supuesto lo invito a que nos siga, a que nos comparta y que por supuesto sepa que en este ruedo político cabemos todos. El abrazo a la distancia a nuestros con nacionales en Estados Unidos y Canadá y a todos nuestros paisanos que nos ven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Que tenga usted un excelente sábado. ¡Suscríbete al canal!